Que buscas y ya no me quieres, que te ganas con verme llorando Me arrancaste ese daño en pedazos y ahora en sollozo me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida y la tienes encendida en tus brazos Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, amor, te lo ruego, que te quiero, mi heredosa, mi Dios Y tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y no sea el oso Preferible estar seis pies abajo que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas, amor, te lo ruego, que te quiero, mi heredosa, mi Dios Y tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas, amor, te lo ruego, que te quiero, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa No te vayas, amor, te quiero, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa, mi heredosa Y básicamente el suelo lo realmente muy mal Claro que mi heredosa será lo siendo, sí, correcto, ilolu la visible Brabada dura Es que es ruido pinazo, muy bien Las más detalles ¡Gracias! ¡Gracias!